Carmelina Dime adiós que yo tengo que marchar Carmelina dime adiós que yo tengo que marchar Avísale a tu vecina que yo no regreso mas Oye avísale a tu vecina que yo no regreso mas Dime adiós Carmelina querida que voy con mi sol habanero Dime adiós Carmelina querida que voy con mi sol habanero Que por causa de ella yo casi pierdo tu querer Que por causa de ella yo casi pierdo tu querer Por no poder comprender lo que yo hago por ti Por no poder comprender lo que para ti soy yo Yo me voy con mi sol habanero Que yo me voy con mi sol habanero Yo me voy con mi sol habanero Cuando mueve la cintura me desespero Yo me voy con mi sol habanero Si tu fueras que me hacía comer comida tan grandeo Yo me voy con mi sol habanero Mis son mis son mis son mis son mis son monturero Yo me voy con mi sol habanero Ay dime adiós Carmelina querida Adiós Carmelina y no regreso Answer me to piensas Dime adiós Carmelina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!